Como decía, el archivo histórico municipal, este es nuestro archivo, tiene que estar continuamente al servicio de la cultura y de la investigación histórica, en este caso en la investigación de nuestras raíces, de nuestra historia local. Y en ese principio y con esa premisa hemos decidido promover esta actividad, en este caso divulgativa y pedagógica, que dé a conocer a la gente, a la ciudadanía, el patrimonio documental de nuestro municipio, que en este caso además afortunadamente es mucho y muy rico. Y entonces hemos diseñado desde el archivo esta actividad que se llama Acercando el Archivo, yo creo que es un nombre que ahora entenderéis perfectamente por qué y que tiene mucho que ver con las asociaciones de vecinos también. Al principio, que es una actividad que nos ilusiona especialmente, la que hemos puesto mucho entusiasmo, la verdad, y mucho tiempo y mucha dedicación y que esperamos y confiamos en que cumpla ese cometido con el que nace. Acercar, como decía Juanjo, a cuanta más gente mejor nuestro archivo, nuestro patrimonio histórico y cultural y creemos que es una forma nueva, novedosa, didáctica y amena de hacerlo, de sentirlo y de disfrutarlo. Así que muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Ha hecho un repaso sintético de precisamente lo que es nuestro reglamento, el reglamento del archivo, donde la difusión de la cultura y la promoción del patrimonio histórico documental de titularidad municipal se convierte en un eje vertebrador de ese contacto de la administración, en este caso del archivo municipal, con la ciudadanía. Y yo también no quisiera dejar pasar la oportunidad y decir que, además, esto no solamente es posible por lo primero, sino por la feliz coincidencia o concentración para este mandato corporativo de las concejalías de Educación y Cultura en una misma persona. Precisamente una de las personas más accesibles, por lo menos desde mi punto de vista y con la que más grato es trabajar, con Macarena García. Y tiene mucho interés el tema educativo, el tema de la concejalía que ella estrena en este mandato corporativo, porque una de las razones o los motivos para acercar el archivo tiene un importante componente pedagógico. Pero vamos a empezar con lo divulgativo, con lo divulgativo que, evidentemente, tiene que ser dado y ofrecido a la ciudadanía linavense. Por eso está aquí Juan José Reca como representante del colectivo vecinal. Son los vecinos los que tienen que disfrutar de su patrimonio, de su rico patrimonio histórico documental, sin necesidad de moverse de su barrio y acercarse al centro. Rompemos barreras en este sentido también, llevando una… vamos a empezar con una exposición que, como sabéis, se inauguró hace seis meses en el archivo. Aquella muestra fotográfica de uno de vuestros reporteros gráficos, de Enrique Alonso, el que tan buena acogida tuvo, que incluso yo creo que con buena… yo creo que con acierto se pidió a la ciudadanía que colaborase en la datación de las imágenes y así lo ha hecho, de tal manera que hoy podemos tener un catálogo exhaustivo de esta muestra fotográfica, gracias a esa colaboración ciudadana. Y ahora, pues, esta muestra sale con carácter itinerante por todas las asociaciones de vecinos que lo soliciten, que supongo que serán todas, y acabará o debería de acabar, lógicamente, en federación. Pero hay dos exposiciones, hay dos muestras fotográficas que están disponibles para cualquier asociación que lo soliciten, esta de los años 90 y otra de los años 40 o 50. Y luego otra serie de actividades que forman parte del programa acercando el archivo, es decir, no solamente el tema expositivo, sino el tema pedagógico, como me refería yo antes. En la Comisión Municipal de Educación, Cultura y Festejo se llevó una propuesta que se aprobó al objeto de ofrecerle a los centros educativos, concretamente a los de secundaria, y dentro de los de secundaria, a un sector de esa población, concretamente cuarto de eso, primero y segundo de bachillerato, algo novedoso que no se ha hecho ahora. Es decir, completar visitas guiadas al archivo, pero con prácticas curriculares. Es decir, que sean los propios alumnos, evidentemente con la complicidad y el concurso del docente, que o bien en el archivo o bien en el centro, antes o después de la visita, realicen prácticas que el archivo propone y que consensúa con el docente. Para eso hemos dispuesto de un material muy bueno de la Junta de Andalucía y ha tenido una aceptación estupenda, de tal manera que ya hay cuatro visitas programadas, es decir, que no han demandado. Es decir, con esto, los alumnos se van a atrever hasta incluso a hacer prácticas de paleografía, ya no sé si en clase o en el archivo, pero por darle un sentido más participativo a esto. En colaboración con el Centro de Estudios Linareses y dentro de este programa también de Acercando el Archivo, vamos a colaborar también con el Colegio Colón, que como sabéis este año celebra el centenario del proyecto de su construcción y vamos a llevar una exposición planimétrica al Colegio Colón, que va a completar la conferencia que desde el CEL, su director, imparta solicitada, imparta en el Colegio Colón, pues el archivo también se suma y va a tener una exposición temporal sobre, es decir, planimétrica, los planos del primer proyecto hace 100 años del Colegio Colón. Yo aquí ahora y a bocajarro y ya por terminar, pues le diría también a la concejala, que hace dos años y por primera vez nos metimos dentro del circuito de celebración del Día Internacional de los Archivos, que os acordaréis muchos de vosotros, el día 10 de junio, el Día Internacional de los Archivos, se celebró en 2014 con mucha aceptación. El año pasado por motivos familiares no pude montarlo y este año yo quiero retomarlo y además quiero retomarlo haciéndole una propuesta a la concejala de Educación y Cultura una noche blanca en el archivo, mantener el archivo ese día abierto las 24 horas del día con exposiciones y con visitas guiadas. Y el programa, por terminar, es tan abierto que, bueno, se irán sumando iniciativas, todas aquellas iniciativas que estamos dispuestos a recoger que redunde en esta complicidad, en este acercamiento del patrimonio histórico documental a la ciudadanía, que verdaderamente son sus auténticos tenedores o propietarios. Yo he tenido oportunidad, pocas veces, pero espero que esto se arregle con el tiempo y sean más veces, de visitar el archivo y desde luego es alucinante, ¿no? Allí hay material, hay cosas para leer, para ver, para que te absorben, es decir, que te puedes tirar allí el tiempo que quieras, es extraordinario. Entonces, el programa en sí, no ya esta exposición, porque esta es una vuelta a los 90, pero como ya han dicho Luis, también hay ya incluso una preparada que podría ser una vuelta a los 40 y segurísimo estoy, por lo que he visto, que se podía hacer de cualquier año, de cualquier época, una vuelta a, incluso de acontecimientos grandes de Linares, se podría hacer también una exposición de esto, porque en el archivo consta bastante información y bastante documentación sobre cualquiera de los hechos acaecidos en Linares. Por tanto, empezamos con esta vuelta a los 90, que posiblemente después solicitemos y ampliemos que sea a otros años también, como por ejemplo la de los 40. Pero que ya digo, el papel nuestro va a ser de divulgación, de prestar infraestructura a esta exposición itinerante y si después puede quedar en la federación, pues estupendo. La federación, por otra parte, tenía dentro del programa de trabajo de este año, tiene previsto, va a hacer una especie de historia. Tenemos ahora mismo en la sala de reuniones grandes de la federación, tenemos unos cuadros que nos hablan de la historia del movimiento ciudadano a nivel de toda España. Esto ya llevamos muchos años con ello puesto, no es que lo vayamos a tirar ni mucho menos, pero queremos renovarlo y queremos hacer una serie de cuadros de la historia del movimiento ciudadano, el movimiento vecinal en Linares. Con lo cual, pues vamos a usar fotos antiguas y fotos, digamos, modernas, actuales, por decirlo de alguna manera, para ver la modificación, la transformación de Linares a través de sus barrios, la transformación de estos propios barrios con las manos de los vecinos, en donde se pueda ver los vecinos construyendo su local y después habitándolo y zonas concretas y algunas muy específicas, cómo estaban, cómo están. Entonces, ese trabajo viene muy bien con esta exposición. Es decir, viene muy bien, quiere decir, ambos estamos trabajando en lo mismo y, por tanto, aunque no hubiera sido así, nosotros hubiéramos estado por la labor de colaborar y más con el archivo municipal y con el CED. Pues ahora con esto, que también era una idea nuestra para este año, pues más todavía, más todavía porque de aquí, de esta exposición, pues ya le rogaremos al archivo que nos ceda, que nos preste, que nos venda, que nos transfiera, yo no sé cómo se lo vamos a intentar decir, pero que nos pretenderemos quedar con alguna cosa. Si no puede ser eso, pues copia, ¿no? Pero algo haremos para montar también. La nuestra sería, en este caso, cuando lo termináramos a final de año, una exposición permanente con la cual todo el que entre a la federación, pues podrá ver la historia de los barrios de Linares en esos cuadros durante los años que veamos conveniente hasta que alguien venga y diga ahora vamos a poner uno de las ferias de Linares. Pues muy bien, pues se cambiará, pero en principio es nuestra intención. Por eso digo, y ya no me enrollo más, nuestro trabajo en esta actividad concreta es la de echar una mano, la de colaboración, divulgación y prestar la infraestructura para que llegue a cuanta más gente mejor.